Sol, arena y mar, bienvenido al puerto más alegre del mundo. Ya estás en Mazatlán. Muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy contento de estar en Mazatlán. José Joaquín Esquivel Martínez. No, hasta ahorita no. Cristiano Ronaldo. Contención. El Menudo. De todo, banda, pop, reggaetón, electrónica. La medalla de bronce. Rafael Márquez. Una tarde, quedarme en Netflix. Una buena película y con mi novia. Si voy a ser futbolista, yo creo que sería algo ligado al mismo medio, algo deportivo. Soy Joaquín Esquivel y es un orgullo ser de Mazatlán. Yo. Lo con los. Mira.